David. Sí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Te acuerdas que hace unos meses el gobierno expropió el litio? Que el litio es propiedad del Estado. Luego dijo que... Estatizó el litio. Estatizó lo que es propiedad del Estado. Sí, sí, sí. O sea, hizo una expropiación, dijo es nuestro. Dijo que para explotarlo ellos crearon una empresa, que trajeron a un muchachito y todo muy bien. Ah, bueno, que nos íbamos a tener que esperar a que terminara su posgrado en el extranjero. Para que pudiera llegar a operarla. Ahora el presidente sale con que pueden entrar empresas de Estados Unidos y de Canadá que se tienen que asociar y que tienen que poner su planta tratadora en Sonora. A ver, están haciendo exactamente lo mismo que con Bolivia y con los mismos resultados. Bolivia hizo lo mismo. Dijeron que se iban a volver una potencia mundial en el litio. Y como no podían hacer nada, luego dijeron ¿Qué creen? A los que ya estaban aquí que regresen y que nos ayuden. ¿Y van a regresar? No están regresando. Es puro gatopardismo. A ver, ¿para qué estatizas lo que era de propiedad del Estado? El litio es propiedad del Estado, como lo es el petróleo, como es todo. El litio es propiedad de la nación. Pero una empresa del Estado lo iba a explotar. Y lo iba a explotar. Y ahora piden refuerzo de la iniciativa privada. Aquí es importante porque nos teníamos que esperar a que el director de la empresa terminara sus estudios en el extranjero. Porque eso es relevante. ¿En una de las universidades donde enseñan a robar? En esas universidades donde enseñan a robar. Pero teníamos que esperar a que terminara, que saliera de vacaciones y que viniera a hacerse cargo de la empresa. Y ahora la nueva del gobierno es, pues pueden entrar las empresas de Estados Unidos y de Canadá. Al final de todo, le están bajando dos, tres y hasta cuatro rayitas en el tema eléctrico. Que ahí sigue, por cierto, no se arregló. Y en cualquier momento Estados Unidos o Canadá, o los dos, pueden llamar a un panel. Al pleito, al pleito. Ojalá no. Pero mátala, David. El gobierno del Estado de México, como si no tuviera otras cosas mejores que hacer, le quiere cobrar impuestos a las empresas de reparto de, básicamente de comida. Que le pregunten a Cláudio Sheinbaum lo mal que le fue con eso.